Alrededor de la canción Renuévame hay muchas historias que me han llegado a través de los años Personas que se han tomado el tiempo de escribirme algún testimonio Muchos testimonios poderosos Hace muchos años atrás uno de los testimonios más poderosos Llegó a mis manos en forma de una carta de más de siete páginas Donde la persona que me escribió esa carta me expuso una situación muy poderosa Que él estaba enfrentando y que la canción Renuévame Dios la había permitido para ayudarlo a él a sobrevivir una situación difícil Muchos años después al estar preparando esta noche Me acordé de esa carta y vimos con su escritor Y nos dimos una tremenda sorpresa Que la van a conocer ustedes también esta noche Lo invité a estar con nosotros Reciban a don Luis Gándara de Ciudad Juárez, México Bienvenido Luis Siéntese Gracias Marcos Estabas pasando un momento muy difícil Así fue, fue una situación muy difícil, casi imposible en mi vida Tenía que ver con deuda, tenía que ver con el negocio Cuestión financiera Era el día que en México hubo una tremenda devaluación De un día para otro tú debías tres veces más de lo que debías el día anterior Así fue, pero gracias a Dios por tu canción Renuévame Y yo te escribí aquella carta hace veintiún años Veintiún años de la carta Así es Yo tenía cinco años de edad No creo Y ahorita te voy así, ¿por qué? Pero te subiste al auto, estabas en una situación desesperada, llevabas un arma en tu automóvil Así es, pero el arma más grande que llevaba era tu música Que Dios utilizó, me dio su amor de una manera tremenda, de una forma preciosa Me perdonó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Encendiste el auto y qué pasó? Sí, y empecé a escuchar la canción Renuévame Y la regresaba, y la regresaba Y aquel temor ante las circunstancias Dios me dio una visión nueva de la vida Y de una manera sobrenatural, como dices tú Me cambió, enderezó mis pasos Levantó mi cabeza Y te doy muchas gracias por esos veinticinco años que nos has regalado Y algo más hermoso Es que Gracias La Biblia dice Que de generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos Y hay una persona Que a través de La generación Que han pasado Tu música también ha sido De bendición Para ella Pues espérame tantito Ese día Que tú me escribiste esa carta Dios cambió el rumbo De los planes que tenías Para esa tarde Así es Y hoy día Sigues aquí con nosotros Pudiste ver crecer a tus hijos Y viste crecer A una preciosa hija De la que me estás empezando a hablar Así es Para mí fue una tremenda sorpresa Cuando descubrí Quién era tu hija No asociaba Lo de la carta Lo de tu apellido Con tu hija Quiero que le cuentes a la gente Quién es tu hija Y me contaste Que cuando ella tenía Como ocho años O nueve años Oré por ella O me la presentaste ¿Cómo fue? Sí Fue En mayo de 1991 Cuando tú grabaste El CD aquel En Juárez De tú y yo Y Ya al final La despedida Fuimos a saludar Y le dije Ey mija bien Ven Y dile que Cuando tú seas grande Tú vas a cantar Como él Y ella dice Papá ¿Para qué lo dijiste? Me dio vergüenza Pero sí quiero cantar Como él Y pues Esta noche Tengo el regalo Que Dios me ha dado Tú la vas a presentar Es presentar La segunda A Marcela Gándara Tu amor Por mí Es más dulce Que la miel Y tu misericordia Es nueva Cada día Tu amor Por mí Es más dulce Que la miel Y tu misericordia Es nueva Cada día Es por eso Es por eso Que te alabo Es por eso Que te sirvo Es por eso Que te doy Todo mi amor Es por eso Que te alabo Es por eso Es por eso Es por eso Que te doy Todo mi amor Salvador Es por eso Es por eso Es por eso Que te sirvo Es por eso Que te doy Todo mi amor Salvador Es por eso Es por eso Que te alabo Es por eso Que te sirvo Es por eso Que te doy Todo mi amor Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego Recibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Te necesito Te amo Más Que a mi ser Cuantos lo anhelan Ayúdenme a cantarlo Y yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego Cuando hay acesión A mi corazón Ah Si yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración Te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser Más a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más a mi ser Tengo un agradecimiento a Marcela y su papá Luis Marcela te bendecimos Que Dios te siga usando en América Latina Tocando vidas Gracias por venir esta noche Extienda su mano acá y bendiga a esta poderosa Mujer de Dios Señor que tu Espíritu Santo la fortalezca Gracias por salvar esta familia Señor Por el poder de una canción llena de ti y de tu Santo Espíritu Unge a Marcela con una doble unción de tu Espíritu Con una porción poderosa Señor Que cuando ella cante los demonios tiemblen ante la poderosa presencia del Altísimo Dios de los Cielos Y cadenas sean rotas Y Espíritu Santo llene corazones a través de su poderosa y ungida voz La bendecimos en el nombre de Jesús Amén Nos vemos en los 50 años Nos vemos en los 50 años Gracias Deles un agradecimiento a Marcela, Gándara y Luis V.F.F.F.T. V.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.